La guerra de Ucrania Yo quiero agradecer la presencia en este espacio de Stephanie Enaro, ella es experta en política exterior, ha escrito sobre asuntos geopolíticos y nacionales en distintos medios de comunicación y bueno pues yo como siempre Stephanie gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son las lecciones de esta guerra? Para empezar Rusia invade por supuesto Ucrania, pensaba que iba a obtener una victoria inmediata, no entiendo, nadie entiende cómo fue posible que Rusia, un país mucho, digo que Ucrania, un país mucho más pequeño, con un ejército mucho más pequeño se defendiera también, pero lo que vemos es que la violencia continúa. ¿Cuáles son las lecciones que podemos derivar? Bueno, antes que nada Sergio, muchas gracias por la invitación. Mira, creo que esta guerra es muy importante porque está cambiando el mundo. El mundo cambió desde ese 24 de febrero que Rusia decidió invadir el territorio ucraniano por diversas razones. Aquí lo que estamos viendo Sergio es que primero ya llevamos 146 días y esto nos habla de que no podemos dar nada por sentado, muchos pensábamos que esta guerra era difícil de ocurrir, hoy nos damos cuenta que no, que Rusia nos sorprendió, llevamos 146 días, pero también estamos viendo que nos estamos acostumbrando, estamos viendo que los primeros días la guerra en Ucrania estaba en las primeras planas. La atención de todo el mundo, ahora ya no, cuando muchos algunos los mencionan, dos, tres párrafos, pero ahora ya se volvió algo de la vida cotidiana y eso es preocupante porque nos estamos acostumbrando a la guerra en un momento del mundo en donde hay 57 guerras activas. ¿Esas son las que hay en este momento, 57? 57 guerras activas y algunas son tan antiguas como de 1946, 47, 48, como el conflicto árabe-israelí, también como el movimiento separatista. Pero hay guerras como el conflicto árabe-israelí que pues están ahí, nunca se han, nunca ha habido una declaración de paz, nunca ha habido un reconocimiento mutuo, pero pues lo que vemos son explosiones, ¿no? Explosiones de violencia y después pues periodos en que no hay víctimas, por lo menos víctimas mortales. ¿Es eso lo que hace que nos acostumbremos a que no es constante la matanza? Totalmente y creo que acabas de tocar un punto clave, no ha habido declaraciones de paz y justamente estamos... A veces ni de guerra tampoco. Ni de guerra, totalmente, solamente sucede y nos estamos acostumbrando... Rusia no le declaró la guerra a Ucrania, de hecho, Rusia simple y sencillamente entró en una operación militar, como le llamó Vladimir Putin, tiene una operación militar especial para defender a las poblaciones rusas de los territorios fronterizos. Claro, y tiene un trasfondo geopolítico ligado a términos militares, por ejemplo, que Rusia tenía que defender sus imperativas geopolíticas porque si dejaba de controlar los perímetros con Ucrania, pues prácticamente perdía el acceso al Cáucas o al Mar Negro y la Federación Rusia hubiera podido dejar de existir. Claro, nada de esto justifica una invasión, pero de alguna manera estamos en un mundo de blanco y negro en términos militares. Esta guerra dio origen a una polarización mundial, es otra vez Oriente contra Occidente, hay una rusofobia, ya ni siquiera los gatos rusos pueden concursar en las competencias internacionales. Y eso me parece absurdo, porque si bien es un problema político, los ciudadanos rusos, al igual que los ucranianos, no tendrían por qué estar pagando estas consecuencias. De hecho, sí hemos visto, por ejemplo, prohibiciones de jugadores rusos en torneos de tenis, digamos. Exacto. Y eso que los jugadores rusos destacados en realidad han sido bastante críticos de las posiciones de su país, estoy pensando en los dos primeros, Rublev y Medvedev. Pero bueno, ¿qué nos dice esta violencia? Tenemos que acostumbrarnos a la violencia, nos acostumbramos muy fácilmente a la violencia, como nos ha pasado en México con la violencia interna. Miren, el mundo es un fractal. Lo que estamos viendo a nivel macro en Ucrania también lo vemos a nivel micro en México. Ya estamos en un tiempo en donde cada fin de semana nos enteramos que de viernes a domingo hubo un poco más de 200 homicidios dolosos en México. Y luego, si los llevamos esas cifras al día a día, siete personas son asesinadas cada hora. Entonces, prácticamente nos estamos acostumbrando a la violencia. Tiene que haber un caso muy especial para que le prestemos atención, ¿no? Totalmente. Tiene que haber un caso especial para que le prestemos atención, pero después llega otro caso especial que le ponemos atención y entonces desaparece. Te pongo el ejemplo de esta chica que fue asesinada en Monterrey, de Bani. Su caso sonó muy fuerte al principio, después se olvidó, ahorita está volviendo a sonar porque las investigaciones han dado cuenta de que murió siendo asfixiada, pero no se ha resuelto. Y así como ese, hay muchísimos casos que tal vez no son visibles porque las personas pues no tenían los medios para hacerlos visibles o no eran de interés público. Entonces, creo que es preocupante lo que está pasando de lo micro a lo macro. Bueno, somos los seres humanos por naturaleza violentos. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con la violencia. Hay un libro, de hecho, de Steve Pinker, de la Universidad de Harvard, que se lo citaba antes de que entráramos al aire, The Better Angels of Our Nature, Los Mejores Ángeles de Nuestra Naturaleza, que dice que en realidad desde siempre somos un género, somos una raza los seres humanos o una especie que pues constantemente nos estamos atacando unos a otros. Esto no ocurre en todas las especies. Muchas especies pues simple y sencillamente no se atacan entre sí. Nosotros nos atacamos constantemente entre nosotros. ¿Qué significa esto? Que no somos buenos por naturaleza, que somos agresivos, pero más agresivos contra nosotros mismos por naturaleza. Totalmente. Una de las grandes analogías que nos ayudan a entender lo irracionales que podemos ser como seres humanos es que si realmente viéramos lo que pasa en este mundo desde las galaxias, desde las estrellas, pues otras formas de vida dirían, bueno, ¿qué no se supone que son de la misma especie? ¿Por qué se pelean los unos con los otros? Y la historia de la humanidad ha girado alrededor del conflicto, las guerras mundiales, las invasiones, la conformación misma de los países. El caso de la formación de Francia, por ejemplo, fue para formar un sistema de defensa contra las invasiones de los británicos y así consecutivamente México, nuestro himno nacional, no habla... ¿Mexicanos al grito de guerra? Al grito de guerra, de las invasiones. Está marcada la historia de la humanidad y eso nos habla de lo mucho que nos falta por trabajar para que podamos llegar a tiempos pacíficos. Stefi, ¿te sorprende cómo la Federación Rusa no haya podido vencer a Ucrania en un tiempo tan breve? Sí es sorprendente porque uno de los activos más importantes que Rusia siempre ha presumido a nivel internacional es su ejército. Pensábamos que esta guerra no iba a durar más del mes. Hoy ya van más de 146 días y hay varios factores que son implícitos, ¿no? La falta de recursos, el estado del armamento por parte de Rusia, pero también todos los países que están involucrados de una manera indirecta en esta guerra porque llega apoyo económico por parte de Occidente, armas de Estados Unidos y de los europeos y las manos son de los ucranianos. Los ucranianos de cualquier lado que lo veas están llevando la parte más injusta. Son las víctimas, ¿no? Son las verdaderas víctimas. Finalmente no hay guerra en territorio ruso. La guerra es en territorio ucraniano. ¿A quién le conviene una guerra prolongada? ¿A quién se beneficia militarmente? ¿Ucrania o Rusia? ¿Cuál de estos dos países tiene mejores posibilidades de ganar en una guerra prolongada? Me parece que es el caso de Rusia porque está más cerca, porque ya tiene a su ejército consolidado en el este, ¿no? Desde Kharkiv a Kharkov. Y de alguna manera de ahí puede terminar dejando a Ucrania incluso sin salida al Mar Negro. Y esto convertiría a Ucrania en una especie de Bolivia. Sería terrible para la economía de ese país que tiene el 70% de su comercio por vías marítimas. Entonces sería desastroso. Y creo que va a ser difícil que Rusia pierda esta guerra porque... Bueno, nada más el tamaño de su ejército es enorme y la población son ciento y tantos, 140 millones de personas en Rusia y creo que son 40 millones de personas en Ucrania. Nada más por eso es la diferencia de tamaño. Es desproporcional. También creo que estamos entrando a una nueva fase de la historia donde la integridad territorial ya no está garantizada. Podemos ver casos similares, que esperemos que no, con China y Taiwán. También en el caso de las Coreas. Se está viendo un nuevo capítulo de la historia, pero en el caso particular de Rusia y Ucrania, sí creo que va a mandar un mensaje al mundo del que no va de retorno, empezando porque ya el mundo está dividido. Y cuando el mundo se divide, empiezan los conflictos y sobre todo cuando el comercio puede ser afectado, que el comercio es la piedra fundamental de la arquitectura de la paz que Estados Unidos trazó después de la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, ¿han funcionado las sanciones? Porque lo que he visto es que se han hecho daño los mismos países que están sancionando. Estamos viendo el aumento en los precios de los combustibles, el aumento en los precios de los alimentos. Mucho de esto es por las sanciones. ¿Sí están funcionando las sanciones? A mí me parece que no. Y desgraciadamente la historia mundial ha demostrado que las sanciones no han acabado con los dictadores. En este caso, los únicos que están sufriendo son los ciudadanos rusos, los ciudadanos ucranianos, también los ciudadanos europeos que tienen que pagar más por la electricidad de sus casas. Los incrementos son brutales, sus economías se están dañando. Y también nosotros a nivel mundial, porque han subido los precios de una manera descomunal y sobre todo los precios de los alimentos. Sergio, tenemos que la ONU dijo que ya hay 13 millones de personas más que pueden estar en riesgo de inseguridad alimenticia por la guerra en Ucrania. Y esto se oye así como muy técnico, pero estar en riesgo de seguridad alimenticia significa que es en riesgo de morirte de hambre. Exacto. Y que tu familia no va a tener que comer al día siguiente. Exacto. Y es brutal porque, fíjate, en el mundo que estamos ya es muy difícil que pase algo en algún lugar sin que afecte otra cosa en otro lugar. Resulta que dependemos todo el mundo, dependemos del grano de Ucrania y de Rusia. Y de los fertilizantes de Rusia. Y de los fertilizantes. Entonces, imagínate, se están afectando mucho los precios de los granos. Egipto, por ejemplo, es un país que es el mayor importador de trigo y esto lo usa para fabricar pan. La última vez que subió el precio del trigo en Egipto acabó con el derrocamiento del presidente Mubarak en el 2011. Ahora, esto puede crear inestabilidad social, sobre todo el Medio Oriente en África, que puede generar a su vez mayor ola de refugiados que pueden irse hacia Europa. Y toda esa bonanza con la que Europa abrió sus puertas para los ucranianos, que son ya cerca de los 8 millones, pues se puede acabar porque, como está el mundo, como está la economía y como están los precios de energía, difícilmente los van a poder absorber. ¿Tú qué ves? ¿Cuál ves que es el futuro? ¿Qué va a ocurrir con esto? Es muy difícil que Ucrania pueda realmente derrotar a Rusia. Todo parece indicar que ya va a perder la región fronteriza con Rusia, así como perdió Crimea con anterioridad. ¿Ese va a ser el resultado? ¿Una Ucrania disminuida, aunque no reconozcan esta conquista a la mayor parte de los países del mundo? Me parece que podría ser el resultado. Y ya estábamos viendo cambios en el mapa con la aprobación de Ucrania y de Moldova como candidatos para ingresar a la Unión Europea. Esto es una reacción a esta guerra. También el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN también es un cambio. Y estamos viendo un mundo más dividido con China y Rusia de un lado, con Estados Unidos, Europa del otro. ¿Es el regreso de la Guerra Fría? Yo diría que es algo diferente, porque en la Guerra Fría los países no estaban interconectados, no comerciaban entre sí, no afectaba. Era más fácil dividir al mundo en bloques. Hoy estamos viendo que no. Aislar a Rusia de la comunidad internacional está teniendo consecuencias importantes para la economía. Y creo que además hay un componente tecnológico. El hecho de que tanto China como Rusia ya hablen de desarrollar su propia tecnología, me parece que esta nueva Guerra Fría o guerra tecnológica va a tener esas connotaciones. Entonces, ¿qué veríamos al final? No puede ganar Ucrania, pero se me hace que Rusia tampoco va a poder avanzar y conquistar toda Ucrania. ¿Va a ser un empate esta guerra? Me parece que no va a haber empates porque estamos en un momento tal en la historia en donde los ciudadanos del mundo perdemos. Perdemos por la inflación que todos la estamos padeciendo. Cada vez nos alcanza para comprar menos cosas con nuestro dinero. Y esto se siente más en las economías más débiles. Puede acabar con proyectos políticos también. Creo que la próxima década va a ser muy complicada. Y tuvimos un inicio de este proceso con la pandemia y ahora esta guerra lo aceleró. Creo que vamos a ver a un mundo dividido. Muchos países han cerrado ya el espacio aéreo con Rusia. Vamos a ver también el posible inicio de un sistema financiero bipolar en donde de un lado lidere el dólar y del otro lado lidere el yuan. Y por supuesto, también vamos a ver nuevas realidades geopolíticas porque esta guerra está obligando al mundo a repensar sus cadenas de suministro y eso va a cambiar el mundo tal y como lo conocemos. Stephanie Enaro, especialista en temas internacionales. Gracias por esta conversación. A ti, Sergio. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide, no se le olvide. Nos vemos la próxima.